Bueno, aquí seguimos en Conjura Rebelde, siendo las 15 y 11 de este viernes 3 de noviembre. Arrancamos ahora con la columna de Género y Feminismo Popular, de la mano de quien les habla, Giselle Muñoz. Y como veníamos anticipando, para la columna de hoy vamos a hablar con Wanda López Trelles. Ella es diseñadora de imagen y sonido, magistera en Convergencia Multimedial de la UBA, realiza proyectos artísticos multidisciplinarios de investigación y creación desde una perspectiva de género y derechos humanos, películas, intervenciones performáticas, residencias, realizó películas de su autoría y para organizaciones sociales. También integra el grupo de investigación de Construir la Mirada de Mujeres Audiovisuales de Argentina. También es fotógrafa, se especializa en cine comunitario y veo danza social. Es profesora de cine con perspectiva de género también y narrativas decoloniales en el audiovisual. Bueno, bienvenida Wanda López Trelles a Conjura Rebelde. ¿Cómo estás? Hola, un gusto. Un gusto, Giselle. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Sin dudas me llegó la convocatoria y súper interesante todo, así que dije, bueno, ¿quién mejor que entrevistarla ella para que nos cuente? En este momento estás proyectando el corto 1, Mujer Montaña. Sí, está exhibiéndose X, que significa Mujer Montaña, y bueno, se está pasando en el cine de Aumón. Es un corto realizado en Guatemala sobre la historia de Antonia Benito, que es una joven comunicadora más a poco más, en el cual ella, a partir de la radio, decide hablar la lengua que estaba silenciada y compartir, a partir de su idioma, todas las tradiciones de su comunidad, justamente derribando estereotipos que tienen que ver con el ser mujer e indígena, que también nos compete hablar a quienes estamos construyendo sociedades a través del cine. Así es. Y contanos un poco esto del cine comunitario, ¿cómo lo desarrollás? Para entender un poco más esta mirada sobre el cine. Bueno, el cine, ¿no? Entendiendo que siempre las formas de construir relatos, las formas de registrarlo, las formas de exhibirlo, fueron formas que poco tienen que ver con las miradas comunitarias o feministas, de una construcción participativa, equitativa, plural y diversa, me lleva a pensar, a partir de mi propia historia, de no verme representada en las pantallas que miraba de línea y no gustarme lo que veía en la televisión o en el cine, me llevó a preguntarme si eso que no me gustaba justamente era porque no veía mi historia, o sea, básicamente no veía ni cómo era mi familia, ni cómo era mi barrio, ni mis gustos, ni mis deseos de niña. Entonces, sobre eso, detecté que justamente el cine también representaba a un modelo de sociedad clasista, misógino, racista, y frente a eso, cuando me tuve la posibilidad, por mis recursos, de formarme en la universidad pública, volví a detectar que inclusive esa educación que nos daban en lo que era cine, volví a responder frente a esos mismos intereses, y que inclusive las películas que veía, todas respondían a un relato prácticamente eurocéntrico y muy lineal en todos sus aspectos. Y fue así que decidí que, bueno, que mi cine tenía que interpelar no solo esas formas de hacer, películas, sino la forma de mostrar a quiénes son nuestros protagonistas y quiénes están construyendo el mundo que es el cual habitamos. Y, bueno, en mis diversas trayectorias, e inclusive siendo directora de cine, que uno puede tener la responsabilidad de activar y llevar adelante todo, sin embargo, las formas de construir esos relatos son plurales, son participativas, y desde una morosidad y respeto con quiénes son las personas que uno lo hace, entendiendo que el cine es uno de los mayores dispositivos que son colectivos. Y frente a eso, mis saberes y mis aprendizajes, decido compartirlos siendo facilitadora de cine comunitario y pensando relatos que sean emancipatorios, no solo cuando los ponemos en las pantallas, sino en cómo decidimos lo que decir, cómo mostrarlo. Entonces, eso lo desarrollo en diferentes formas. Y, por ejemplo, en esta película, que se está exhibiendo en Gaumont, y que invito a todos a que puedan ir, se está exhibiendo a las 12.30, hasta el miércoles 8 de noviembre. Y, por ejemplo, esa peli, puntualmente, como una de las maneras sensibles de poner tanto el punto de vista de la protagonista, refiriéndome a cómo ella mira el mundo en diálogo, a cómo yo retrato su mundo, es que ambas, en ese cortometraje, hacemos cámaras, pero nunca el espectador, por ejemplo, puede percibir en muchísimos momentos cuándo es la cámara de Antonia, la protagonista, y cuándo es la cámara de Wanda. Y ahí entra un poco en la responsabilidad de quienes hacemos cine, y tenemos quizás el rol de directores, pero que en realidad el rol de directores nosotros lo podemos usar de múltiples formas, y de poner este relato no solo al conocimiento de muchísima gente, sino también demostrar que este tipo de cine, hecho cooperativamente, porque se hicieron, fue posible sin ningún fondo de cine, sino con organizaciones feministas y amigas que producen cine de este tipo, de forma colaborativa, de forma comunitaria, y también de forma feminista, podemos demostrar que, por ejemplo, este cine, hecho de esta forma, está también en los cines, como es el cine Gaumont. Espectacular, sí. Entonces va a estar hasta el miércoles 8 de noviembre, a las 12 y 30 horas, las entradas anticipadas se pueden adquirir en la boletería del cine. Y también en este marco, ¿no?, de la situación que se está dando en Guatemala, también es muy importante que se esté proyectando en este momento acá. Totalmente. ¿Cómo estás percibiendo la situación allá? ¿Vos tenías pensado continuar con las filmaciones? Sí, justamente Ix Mujer Montaña es el comienzo de lo que hoy estamos desarrollando, que es un largometraje, que estamos realizando también con comunicadoras comunitarias indígenas, con quienes llevamos adelante el guión, las decisiones, ellas son partes de la producción, el equipo técnico, por ejemplo, es de mujeres y disidencias indígenas, mestizas, y que vienen trabajando en todas las cuestiones de derechos humanos y de libertad de expresión en todo Avialala. Entonces, nosotras estábamos continuando un proyecto, sin embargo, no pudimos ir por el contexto social y político que está aconteciendo en estos momentos en Guatemala y, bueno, que esta película que abra sobre libertad de expresión, porque es a través de Antonia que conocemos la realidad de esa comunidad, podamos acompañar, podamos visibilizar la importancia y solidarizarnos con el pueblo de Guatemala, que en definitiva está poniendo hoy en sus calles con reclamos pacíficos sobre la democracia, la importancia que es de que, bueno, todo un pueblo votó democráticamente a un partido político, sin embargo, bueno, diferentes cuestiones desestabilizaron lo que la gente votó, y ayer, por ejemplo, se dio de baja al partido político que el pueblo había elegido, y, bueno, eso nos hace detectar que las luchas que ejercen, que ya viene hace un mes que el pueblo está en lucha, y esa lucha la ejerce los 48 cantones, que son las comunidades ancestrales indígenas, que reclaman justamente al gobierno y que resisten pacíficamente para que se cumplan los derechos de las comunidades. Y esto tiene que ver mucho en relación a todo lo que está pasando en nuestras regiones, a lo que pasó hace muy poco aquí en Jujuy, que también el malón de la paz fue el que dio resistencia y que nos mostró de forma ejemplar cómo pacíficamente se reclama por lo que nos corresponde y se defiende la soberanía de nuestros territorios, de nuestras comunidades, de una forma, ¿no?, que sigue siendo históricamente ejemplar y que para mí esa sabiduría es la que deseo contagiar y alimentar para saber que siempre, en todos los momentos, y las luchas comunitarias y de las bases son las que terminan dando cuenta de cómo construir cuando el mismo sistema interante nos dice que no. Sin dudas. Y para también poner un poco en contexto a los oyentes y las oyentas, el partido ganador en las elecciones fue Semilla, corregime vos, cualquier cosa, que tuvo un gran apoyo de los pueblos originarios, de organizaciones indígenas y la justicia atribuyendo vericuetos jurídicos, ¿no?, les quitó la personería y no quieren reconocer la victoria, ¿no?, llegando a una situación de que no van a poder asumir. Totalmente. Entonces, son los nuevos mecanismos que hoy están imperando de los golpes de Estado. A ver, ahí se entrecortó un poquito. A ver si se cortó. Ahí, a ver. Ahí retomamos. Ahí retomamos, sí. No, quizás se te fue la señal. A ver si te hemos... Aquí volví. Ahora sí. Bien, que son los nuevos mecanismos de golpe de Estado que están aconteciendo en todo Ayayala y que lo estamos viendo. Entonces, justamente como las democracias hoy por los partidos, por quienes tienen el poder judicial de nuestros países, terminan siendo cómplices de desestabilizar la democracia y de malusión. Sí, así es. La amplia libertad de lo que son nuestros derechos. Y no es tan ajeno a que esta conciencia y esta responsabilidad se vea reflejada en la votación que aquí en Argentina vamos a tener el 19, porque en definitiva, más allá de todo, hay que estar muy atentos a lo que puede pasar. Así es. Bueno, Wanda, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, por contarnos esto del cine comunitario, todo lo que está sucediendo y volvemos a invitar a los oyentes y oyentas a que puedan ir a ver Ex Mujer Montaña en el Gomont, Avenida Rivadavia, 1635, hasta el día 8 de noviembre. Bueno, ojalá puedan continuar con la proyección que tienen de la película. Sí, así es. Vamos a, así que agradecer la posibilidad de, bueno, de permitir poder expresarme y que, bueno, que las resistencias siempre van a ser posibles por los entramados. Así que, Boshi, a partir de la radio pasas a ser una de las entramadas de que permite justamente que alcemos la voz frente a todas estas situaciones. Bueno, maravilloso. Muchas gracias, Wanda. Bueno, muchas gracias a ustedes y seguimos. La seguimos. Ahí pasaba Wanda López Trelles aquí en Conjura Rebelde. ¡Gracias!